Buenas tardes, noches y días, soy Sebastián y hoy les traigo todas las noticias que se dieron ayer en el evento de Argentina Como pueden ver, ya está Messi con su tatuaje totalmente licenciado, con la camiseta de la selección argentina Ya que vendrá en el juego totalmente licenciada la selección argentina y su liga completamente licenciada Señores, un año más, Konami se hace con todos los equipos de la liga argentina Es una noticia muy buena para nuestros amigos argentinos Aquí podemos ver una imagen del trailer este que se mostró ayer Podemos ver que todos los jugadores de Argentina tienen su cara bien hecha Es una cara hecha por los creadores de Konami Ninguna cara es predeterminada y está muy bien y se agradece Acá como podemos ver de fondo están el Inter y el Liverpool Que son dos de los equipos que vendrán en la demo También vendrá Brasil, la selección de Brasil Vendrá el Borussia Dortmund Vendrá el FC Barcelona, como es obvio, es el partner oficial de Konami Vendrá Argentina, la selección argentina, la selección de Alemania El Colo Colo, River Plate, Flamenco, Corinthians y Boca Juniors No son más los equipos de la demo Podemos ver que Konami sigue con estos acuerdos de partners con el club independiente La verdad es que se ve muy bien la camiseta, muy bonita por cierto También sigue con su partner de River Se han dicho que se le dirán agregando nuevas caras a los jugadores de estos clubes partners Alrededor del juego vía DLC Aquí podemos ver también a los jugadores del Boca Juniors Que también recibirán una actualización de caras por DLC Porque no todos traen su cara completamente hecha Y aquí podemos ver el monumental, el estadio River Plate Completamente bien recreado, parece una imagen de la vida real Muy bonito por cierto Y esperemos que todos los estadios vengan con este nivel de detalle Amigos, también tenemos el balón oficial de la Liga Argentina Vendrá en el juego Agradece más balones en el juego Y más que todo licenciados Muy bonito este balón por cierto Será muy chévere jugar en la Liga Argentina Acá tenemos de Boca Muy bonita por cierto Se ve bastante, bastante real Bastante detallada Mucho mejor que la del año pasado Que era bastante pálido El césped y muy, muy oscura La gente casi no se notaba Aquí podemos ver de la demo Donde se juega Podemos notar que todos los equipos de la demo Vendrán reales, ¿no? Con sus reales Que se miran de estrategia, ¿no? Aquí podemos ver esta copa Que todo el mundo dio comunidad de la Libertadores Pero no, es la copa predeterminada que hace Konami Aquí podemos ver también Que viene el licenciado del Arsenal Señores, se confirma la presencia del Arsenal En esta imagen Y también lo confirmamos Porque en la beta viene Una imagen del Arsenal Al jugar partido cooperativo Eso ha sido todo por hoy muchachos Y nos vemos en la próxima Adiós 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 Gracias por ver el video